Amores de moriñeiro que son de mor, de vicos de moriñeiro que son de sal Amores de moriñeiro que son de mor, de vicos de moriñeiro que son de mor, de vicos de moriñeiro que son de sal el puerto de Bayona que es donde la original con Martín Pinzón al mando llegó el 1 de marzo de 1493, esta era la carabela, esto que vemos es todo el navío, uno de los tres con los que Colón fue a América, en este caso la pinta fue la primera que volvió de la expedición que la mandó anticipándose a su retorno Cristóbal Colón a Martín Pinzón como capitán, para qué vino aquí a Bayona, para dar fe que habían descubierto el nuevo camino a las Indias que era lo que se creía y desde aquí se difundió la noticia y llegó a la corte de los reyes católicos y los reyes de Aragón, esta es la gran historia, la gran epopeya histórica de España del siglo XV de 1492 que siempre se recuerda el 12 de octubre, fecha de llegada a América pero que tiene también esta fecha importante, el 1 de marzo de 1493 cuando llega a este puerto de Bayona No sabemos si cuando llegó aquí el 1 de marzo de 1493 la pinta, que esta es su réplica, llovía como hoy, pero es muy posible que sí, porque Bayona, Galicia, es de llover mucho y estamos con un gallego, con Luis, es de Bayona, Luis No, no soy de Bayona, soy de Santiago de Compostela Hombre, 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 que esta era tierra de Santiago en aquella época Sí, señor De la tierra de Santiago Usted dijo recién unas palabras en castellano antiguo, que no es otra cosa que el gallego, la repite Sí, sólo la pinta y la niña acometen la tornada, que la nao Santa María resta en las indias varadas Muy bien, y sabe usted que quien venía al mando de la pinta era Martín Pinzón Martín Alonso Pinzón Martín Alonso Pinzón Toda la tripulación de Colón era de la colectividad judía, Pinzón incluido Y en Argentina había un actor, Natán Pinzón, que también era judío, obviamente O sea, sefaradí, ¿no es cierto? Sí, sí Bueno, la lluvia nos invita a ir dentro de la pinta para refugiarnos Gracias, Luis Gracias a vosotros Esto va para Argentina Amores de moriñeiro que son de mar Vicos de moriñeiro que son de sal Nuevamente un santiagués Sí, señor Allá en Argentina tenemos Santiago del Estero Que se fundó Es la primera ciudad de Argentina y la fundaron buscando el camino a Santiago de Chile Veniendo del Perú para no ir por mar Santiago del Estero Y usted como santiagués de aquí, de España, Camilo Nos puede decir, estamos en la bodega de la pinta Y qué vemos aquí en torno a la bodega esta y cómo se vivía o imaginamos que se vivía en este barco Claro, la tripulación, pues aquí en la parte de la bodega es donde guardaban repuestos de las velas como vemos en esta zona La mesana, el trinquete, palos que se podían destrozar con las tempestades Y después tenían aquí también los... como era la bodega guardaban el trigo, una serie de cereales para cocinar Y es donde tenían aquí el vino también cuando lo llevaban, agua, es como una bodega actualmente pero en el barco Lo que tenemos que imaginar, recién llegamos nosotros en Catamarán desde Canga, donde yo vivo Y mucho más grande que esta embarcación Un catamarán que tiene dos puntos de sostén en el agua Lo que tiene que haber sido este barco y las otras dos carabelas, ¿no es cierto? Que una de ellas es de Pontevedra, la Santa María, la gallega Cuando navegaban por estos mares, ¿no? Eran como unos cascarones de nuez, era una cosa impresionante para la época Y bueno, y la tripulación, toda aquí, viviendo en un sitio tan concentrado, tenía que ser muy difícil Muy difícil, y fíjese que la Santa María no aguantó más que el viaje de ida y ya se quedó en América, ¿no? Es la primera llegada a América que se queda allí, ¿no? Hicieron después un fuerte, ¿no? En las primeras islas que encontraron Sí, y además, demostrando que Colón es gallego María la O es una virgen únicamente de Pontevedra De hecho, hay una teoría que hablan del origen del Colón gallego No, no, de Pollo De Pollo, de la zona de Pollo De Porto Santo De Porto Santo Hay una casa, unas ruinas que dicen que es la casa de Colón Y ahí está el museo ahora que recomiendo visitar Sí, señor Y Colón nace de aquel lado, del Eres Atlántico, porque ahí se junta la ría con el Eres Donde nace él, de aquel lado Y del lado de Pontevedra, en Corvaceira, en el puerto de Corvaceira Se construye la Santa María Es decir, del barco al descubridor había un kilómetro, un kilómetro y medio, más no había Y entonces él, cuando llega el Día de la Virgen, que estaban ya en América Suben a la Santa María, que ya no podía navegar Pero la usó como santuario, por decirlo de alguna manera Y se hizo, se rezó una misa En homenaje a la María la O Fue la primera celebración religiosa en América Que ellos querían que eran las Indias Sí, señor, sí, señor O sea, que los gallegos tienen motivos sobrados para estar también orgullosos de eso Y después nos mandaron los otros gallegos, los modernos, ¿no? Y nosotros en Argentina los tenemos a montones En Argentina le llaman a la quinta provincia gallega, ¿no? Efectivamente Y Buenos Aires es más gallegos que cualquier ciudad de aquí de Galicia Coruña o Vigo, ¿no? Muchas gracias, Camila Nada, a usted Pero ¿por qué la Santa María era siete metros más grande? Porque la Santa María no era una carabela Era una nao, otra especie de barco Las grandes diferencias entre nao y carabela La primera, la nao Como os he dicho, siete metros más grande Otra diferencia, la nao Llevaba el Castillo de Popa Es decir, otra altura más Que es donde Cristóbal Colón tenía su camarote En el siglo XV, como hoy en día los jefes eran los jefes Era el único que dormía bajo techo Todos los demás, como os he dicho, tirados en cubierta Y la otra gran diferencia A ver, ¿qué falta en este barco? Hay arriba de todo La famosa cestilla Pueste de vigía Ah, olvidaros Gran mentira de las películas ¿Para qué era esa cestilla? A ver, con el barco amarrado a puerto Era para hacer reparaciones Navegando, ¿qué era? El castigo que había Ahora os voy a decir el nombre de esa cestilla Hasta mediados del siglo XVII Y vais a decir Mira de dónde sale la dichosa expresión A esa cestilla antiguamente se le llamaba carajo De ahí lo de vete al carajo Lo de mandar a alguien al carajo Si abajo el barco se movía Imaginaros allá arriba Te mandaban cinco o seis horas Cuando bajabas suavecito de todo No protestabas más durante todo el viaje Luego al partir del XVII Como al carajo Aquí en España Sobre todo en Galicia Le dimos otras connotaciones Se le cambió el nombre por COFA Pero en Centroamérica y Sudamérica Hoy en día En muchísimas zonas Se le sigue llamando carajo ¿Qué hizo Colón con los nueve supervivientes? Pues los llevó a la corte Nunca mejor dicho Los trataron a cuerpo de rey Le enseñaron el idioma Y en los viajes posteriores Los llevaban de intérpretes Y ten en cuenta A ver, quitándole años Colón era un poquito cabroncete Entonces se buscó Diez indios huérfanos Que no tuvieran familia Pues alcanza Alguno fallecía En los viajes posteriores Nadie protestara Y gracias a eso Uno de ellos Que se bautizó De esos indios Que se bautizó aquí en Bayona Con nombre de Diego No quiso volver para América Se hizo muy amigo Del infante Juan Uno de los hijos De los reyes católicos Y se quedó de sirviente con él Una comida caliente al día Si no llovía Ten en cuenta Que aquel fogón Que está allí debajo Tenían que sacarlo aquí No podían hacer fuego Allí debajo Por miedo e incendio Entonces si llovía No comían caliente Cuanto más lo necesitas A ver, hambre Esta gente no pasó Sed Toda la del mundo Como os he dicho Toda la comida Seca y salada Esta gente Trabajaba 16 horas Dormía 4 No había sindicatos En la época Que dieran caña Entonces 16, 4 Como te tocara El turno de día 16 horas bajo el sol Comida seca y salada Y solo le daban al día Un litro de agua Y un cuarto de litro de vino Apáñatelas como puedas Solo le daban Ese líquido Y en el primer viaje Tuvieron muy mala suerte Porque que no te llueva En el Atlántico Ya has tenido mala suerte Pues no les llovió A los 20 días de navegación Todo el agua dulce Que tenía le pudrió No podía tirarla Era el único dulce Que tenía Y hacían La mezclaban con vino Para sacarle el mal sabor Y el mal olor Amores de moriñeiro Que son de mor Evicos de moriñeiro Que son de sal Que son de moriñeiro Que son de moriñeiro Gracias por ver el video.